Subtitulado por Jnkoil Ah, o sea, que no me dejan entrar la mina Pues los mato Si no me dejan entrar, los voy a matar, malditos Porque deben de dejarme entrar Soy un héroe nacional O sea, todo se soluciona a madrazos aquí ¿Es neta? ¿Son civiles? ¿Por qué no estoy...? Bueno, ya, yo lo... Lógica del juego Órale, cabrones No me dejan entrar, los mato O sea, prácticamente soy un villano aquí, eh No debería estar haciendo esto Eh, ah, me está dando mi berriquiza, el puto Voy a agarrar esto Un pochito Voy a agarrarlo Muy bien Ahora tengo un mazo Ah, no, queda una de esas de piedra y no sé qué más chingaderas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me queda aquí atascado? Ah, ok, ok Vamos bajando en la mina Buenas noches Órale, cabrones Ya cambié las dos espadas, ya no tengo espadas Puta madre, tienen dinamita estos malditos Qué tramposos, eh Me cae de madre Muchos tramposos No le... Ay, pues su pinche madre les duele, ¿eh? Y la sangre, la sangre animada es lo mejor, eh Neta, aquí no jugues a un libro por su portada Me cae de madre Está muy chido el juego Es un plataformero divertido Vámonos Espero y... Con el aumento de Xbox aquí en México Y en todos los países de habla hispana Con estos aumentos ya regalen juegos buenos Hablamos de juegos de Rockstar Aunque yo tengo todos yo, pero... Juegos de Rockstar, tal vez Para los que no los tienen, o... ¿Qué otros juegos de Call of Duty? Tal vez si dan el Advanced Warfare, o si dan el... Un Assassin's Creed ya regalaban uno, el 4 y el 2 Si no me equivoco Pero por ejemplo, si regalan el Row, que es el que quiero Pues ya estaría chido ¿Qué es esto de cristales? ¿Cristales? ¿Cómo cristales? Duración 10 minutos Ah... Son pendejadas esas Vamos a matar ¡Búrale cabrón! Mira que esto es un Shrek Y... Pinche Shrek ¡Pone! ¡Jaja! A todos les di, papá Por ejemplo, este mes de Febrero Tengo entendido que después del 15 Van a regalar Gears 2 Ya lo tengo O sea Ha desbloqueado gancho Ah, ok Ya, ya, ya Perfecto Uy, ese buey cayó Pobrecillo Avanzamos Hijo de su pinche madre Vamos a probar el gancho ¡Ole cabrón! ¡Uy! ¡El tren! ¡Uy! ¡Uy! Pinche tren no perdona a nadie El tren, el tren Bien puñeta yo Ese es el vagón, hombre ¿O cómo sigue vagón de mina? ¡Vámonos! ¡Ah, lo destrocé en pedacitos! ¡Qué juego tan sádico! ¡Me cae la madre! ¡Fira! ¡Vámonos! ¡Ay, guasuda! Hasta la aprieto con guanas ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Puro minero loco! ¡Ay! ¡Ule cabrón! ¡Ah, me obstruyó un ataque! ¡Vámonos, cabrones! ¡Pinche como con madre, eh! ¡Ey, ya! ¡Que se acaben los malditos! ¡Ya! ¡Ya me cansé de andarles golpeando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, ¿saben qué otro Assassin's Creed me falta? El 3, no me acordaba El Assassin's Creed 3 me falta también ¡Vámonos, cabrón! ¡Ya, muérete! ¡Órale! ¡Sigues vivo, mamón! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vaya! Hasta que se acaban los enemigos Ya quería avanzar aquí ¡Uy, uy, uy! ¿Quiénes son esos señores? ¿Quiénes son ustedes, papuchos? ¡Denunciado, lince! ¡Despídate de tu cuenta! ¡Ay, cabrón! O sea que a los dos nos llovió ¡Vámonos, papá! ¡Un ataque recargado! ¡No hará nada! ¡Órale, cabrones! Él le dejó caer un elotito Nomás le faltó la mayonesa La salsa y todo ¡Lol! ¡Órale, cabrones! ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¡Muchas martillazos con... ¡Madre, cabrón! ¡Eh, eh! ¡Deja a mi carnal! ¡Ya me está fastidiando esto, eh! O sea, está para pasar el rato Pero como para iniciarse Como que no Como para subirle al canal Como que no Está para un gameplay O sea, para este gameplay Nada más ¡Órale, cabrón! ¡Ya, ya muérete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estuvo bueno! Beber poción curativa Pero si tengo toda la vida ¿Qué chingado voy a beber? ¡Ay, más batitos! ¡Ya párenle, cabrones! ¡Ya pórrenle! ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Ya! ¡Fuga, fuga! ¡Vamos a avanzar! ¡Sí, a huevo! ¡Uy! ¡Papu! ¡Salió volando, papucho! ¡Les hace falta ver más ¡Vox, cabrones! ¡Ya puedo avanzar! ¡Ya puedo avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Y! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Home run! ¡Home run! ¡Home run! ¡Órale, cabrones! ¡3x1! ¡Salen bien, mamón! ¡Fuga, cabrón! ¡Ya se murieron esos vatos! ¡Vámonos! ¡Subida de nivel! ¡A huevo! ¿Qué otros poderes van a dar? ¡Órale! ¡Los cuatro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me encanta eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ese pinche poder! ¡Vámonos! ¡Deja tu pinche arco! ¡El arco no es bueno! ¡Ah! ¡Sí, cabrón! ¡Ah! ¡Ya fallecieron! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Las moneditas! ¡Las moneditas! ¡No se nos pueden olvidar las moneditas! ¡Son importantes en esta vida! ¡Sin dinero no hay! ¿Cómo era? En el... ¡Sin diatas no hay paraíso! ¡Era una novela sí, creo! ¡Uy! ¡Llegó un pinche Shrek! ¡Órale, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Nomás me agarré al minero! ¡No, ni al minero le agarré! ¡Órale, cabrón! ¡Nomás me hice este combo, creo! ¡Ahí es, tira! ¡Ah, no, no! ¡Este y para arriba! ¡Órale! ¡Pinche combos en el aire! ¡Los agarré en el aire los malditos! ¡Fuga, cabrón! ¡Te caíste la emoción, bebé! ¡Whaaaat! ¡Qué chingados! ¡Puta! ¡Vamos a tener que luchar contra ese cabrón! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ah, ya tengo bloqueo! ¡Genial! ¡Te la pelaste, te la pelaste! ¡Te! ¡Te la pelaste! ¡Veste! ¡Jú, jú! ¡Ah, eh, eh! ¡Calmado, murro! ¿Yo qué chingados estoy haciendo? ¡Y ya salió el demonio ese! ¡Veste! ¡Ya vamos contra la bestia! ¡Ay, cabrón! ¡Ole! ¡No le hice nada! ¿Es en serio? ¡Uy, cabrón! ¡Me bajó toda la vida! ¡Vámonos! ¡Uy, va a estar perro a ganarle! ¡Va a estar perro! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya me va a ganar! ¡Aquí tengo una poción! ¡Ah, maldita sea! ¡Estoy batallando con esta maldita cosa! ¡Es neta! ¡Uy! ¡Y ya no tengo poción! ¡Ya valió madre, gente! ¡Ya valió madre! ¡Sí, valió madre! ¡Es que está perro, güey! ¡Qué chingados quieren que haga! ¡Ultima proteja, última proteja! ¡Aquí la vamos a dejar! ¡Si no a este gameplay! ¡Yo digo que aquí la vamos a dejar! ¡Ahí viene la bestia! ¡Viene la bestia! ¡Tiro con la bestia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Ahora sí, pinche bestia! ¡Muy chingona, no! ¡Ah, podemos avanzar, podemos avanzar, podemos avanzar! ¡Ah, no, no! ¡Podemos avanzar! ¡Ok, vamos a ponerse en la mera orilla! ¡Ole, cabrón! ¡Es que los mineros nos están chingando, güey! ¡Eso es lo que me está cagando! ¡Los pinches mineros! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que ni la mitad de la vida le bajó, güey! ¡Uf! ¡Uy, uy! ¡Uy, no tengo poción, no tengo poción, no tengo pociones! ¡Qué chingado va a ser! ¡No, no, no, no! ¡No tengo poción, no tengo pociones! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, venga, venga, ve! ¡No, no, no! Pero yo quiero dejarme vivir este gameplay El juego está para pasar al rato, la verdad está muy divertido Si veo que le va bien de visita a este gameplay Yo veo que subo la segunda parte Si no, no Así que después de haber gustado de vez Fueron 20 minutos muy buenos de juego Ya saben que pueden dejar su like Y suscribirse en el próximo video ¡Cuídense! ¡Existen todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!